En la silenciosa calle Mariscal Amar, barrio Tandacatu, está el taller de José Encalada, famoso por sus hábiles manos que transforman la arcilla. Yo tengo 73 años ya de coger la arcilla y como maestro ya más o menos unos 70 años, 71, porque dos años de operario. Entonces la habilidad viene de que de Dios mismo nos ilumina, como fue también el primer alfarero que nos hizo a los hombres. Siempre con una sonrisa en su rostro, ya sea porque se encuentra exponiendo sus trabajos, ollas, platos, jarras, vasos, entre otros productos. O porque está realizando su actividad favorita, dar forma al barro en este su espacio, donde trabaja con sus manos y sus pies. Yo lo que le pido a Dios es que quede un renaciente, uno de mis nietos, que le mantenga como... Mis nietos son profesores, pero ellos vienen trayendo a sus compañeras de profesoras o alumnas a darles clases también, porque les gusta. Entonces quisiera que eso se mantenga, no sé hasta cuándo, pero mientras vivo, quiero y tengo esa alegría de ver a mis nietos que están dándole lo que... El abuelo odiaba al arte, porque sí soy franco. En tiempo de mi mamá, nada de niños olleros. Esa era la popularidad de que trataban de a los olleros. Todo inició en el año 1962, cuando levantó su negocio, que hoy es familiar. Para en 1981 formar el gremio de ceramistas, que le dio un giro a la alfarería. Pero desde el 70 empezó la gente a emigrar, a emigrar de una manera, se dice, bastante. No teníamos trabajadores, entonces viene el pensamiento del alfarero que se podía cambiar el sistema de trabajo. ¿Cómo? Formando primeramente un molino de mastillo, mecanizado desde luego. Y luego después, pues, ir también formando el sistema de quemadas, porque la ciudad ya creció, para que no haya humo, antiguamente era leña. Entonces todo eso me ha dado, digamos, un reconocimiento dentro de la ciudad, ante las autoridades y también me ha hecho reconocer fuera de la ciudad, internacionalmente. Creo que he sido el primer artesano que he salido de las fronteras en videos. Claramente recuerda que una de las cosas que le permitió alcanzar la fama fueron sus vajillas que se enviaron a Francia y Alemania. Posterior, ya comercializaba juguetes. Había señores que mandaban hacer mil, dos mil, tres mil juguetes cada quince días. Entonces yo me hacía los mil juguetes al día. Claro, con ayuda, desde luego. No recuerda el dato exacto de cuánto han producido sus manos a lo largo de los más de cincuenta años de trabajo. Lo que sí que han sido los mejores años. Sobre todo es recreativo, curativo también, porque es medicina, la arcilla, la arcilla es purita, los médicos naturistas están curando con arcilla y todo eso. Yo les aconsejaría que se den una vuelta al taller, no con el interés de que compren mío, pero sí es el interés también de que compren, pero de todas maneras para que toquen el bar, suban al torno, como una distracción. Allá también pueden aprender el oficio, con el fin de que perdure la tradición de la alfarería, quizá no en el sector donde quedan nada más tres artistas, pero sí a nivel de cuenca, una actividad que por cierto, ha sido olvidada por las autoridades. Liliana Llanes, Unción Televisión.